Alexis Arias, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo están en el día de hoy, muchachos? Felices y queridos. Felices de que nos hayas acompañado ahorita. Los veo muy felices. Qué bueno que estés aquí. Alexis, tenemos una pregunta para ti. Ojalá nos respondas con el oso más grande que has tenido en tu vida, por favor. ¿Cuál ha sido el peor oso que has tenido? Ahora que estábamos también platicando un poquito fuera del aire, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en una tienda departamental vendiendo ropa. En uno de estos días se atascaba de gente de que estar acomodando ropa, estar atendiendo a un cliente en cajas, y solamente éramos tres personas. Entonces, era muy complicado estar atendiendo a unos horarios. Entonces, me mandan a bodega por unas cosas, pero es entra, sale y demás. Entonces, hagan de cuenta que están los vestidores. Cada vestidor, aparte que le puedes poner seguro, tiene una marquita que decía está ocupado o no. Entonces, yo salgo con las cosas que me habían encargado. Llega una señora, y acá me estaban hablando. Entonces, no sé qué hacer. Me dice la señora, ¿está ocupada el vestidor? Le digo, no, no, pase adelante. Le abro todo, y adentro estaba una señora, y nada más, afortunadamente en los 15 años necesitaba vestido, ¿no? Nada más se puso como el vestido así, y no sé qué hacer. Está... Y yo tampoco, porque le hubiera cerrado luego el hueco. Sí, me quedé como así, le cerré. Le dijo a la otra señora, pásale aquí también. Pásale aquí también. Ahí caben dos. Somos de la misma talla, pues, y una vez, mírate. Ahí caben dos. No, y sí, los demás chavos, pues, muertos, muertos de la risa. Casi toda la tienda. Se volvió a poner rojo. Sí, nos dimos cuenta que sí te da muchísima vergüenza. Bastante. Alexis, pues, adelante. Con lo que sí eres bueno en los deportes, porque ya vimos que en abril camerincitos, ¿cómo se dice? ¿Como probadores? ¿Como probadores? También soy experto en eso, Cris. ¿Qué cosas? Dale, adelante. Vámonos con los deportes, porque se continúa jugando la jornada número cinco del fútbol español, el fútbol mexicano, quinta jornada, así que vamos a ver los resultados. El día de hoy también se van a jugar tres partidos más, pero ¿qué les parece si arrancamos por los partidos del día de ayer? Donde Chivas continúa con su liderato, tres puntos en casa tras ganarle a Tijuana con este gol del Piojo Alvarado, donde al menos Chivas reafirma ese buen momento por el que estaban pasando por ahí. Paunovic tiene un par de polémicas con el caso de Víctor Guzmán, que inclusive falló un penal, y con el caso del Cone Bisuel. Aquí también tenemos el resultado del Mazatlán contra Puebla, que ganó en casa por la mínima. Una de las sorpresas y decepciones. Pumas cayendo de visita a Juárez, cuatro. Por una verdad no quisimos pasar los cuatro goles, porque acá nuestro club manager se va a poner más triste. Pero bueno, aquí tenemos los partidos del día de hoy para que no se los pierda. Por ejemplo, el caso de Pachuca contra Cruz Azul. Muy buen juego que tenemos. Cruz Azul que sigue en el fondo de la tabla con solamente un punto. Por ahí también las Águilas del América, que van a estar recibiendo a Necaxa. Y San Luis, que va a tener su partido de local en punto de las nueve de la noche ante León. Buenos partidos vamos a tener. Por ahí también tenemos el partido de Toluca contra Monterrey, que se va a jugar el próximo miércoles 30 de agosto. Así que déjanos cómo le fue a su equipo, cómo cree que le va a ir. Nos vemos en redes sociales. Mi Cristian, ayer, recordarás que ayer estábamos platicando brevemente de un caso allá en España que se ha vuelto viral, donde es el presidente de la Federación de Fútbol en España. Beso a una jugadora, vamos a ver las imágenes. A día de hoy, inclusive hace unas horas de la mañana, se hizo todavía más grande este problema, porque empezaron a salir más fotos de lo que aconteció durante esa final. O sea, que no fue lo único. No fue lo único. Ahorita vamos a ver un poquito más imágenes. Ya se le está acusando. Aquí vemos la imagen de cómo besa a la jugadora. Inclusive la jugadora ya dio su declaración, ya se manifiestó en contra de esto. Aquí tenemos otro video de los que empezaron a salir el día de ayer. No, nada más le faltaba que besara a la reina y a la princesa. No, pero este tipo de cosas que no están nada bien por aquí. Este es... Ahí llega. Le daban un golpecito en el... El último contacto que tuvo con la jugadora después de besarla, nada más tocarle el hombro y ya está. Este es otro de las imágenes que también está circulando en redes de que le preguntan el por qué lo hace. Agarrar a una jugadora, pero algunos en redes sociales dicen cómo la toma de la pierna. Entonces aquí tenemos otro de las imágenes que también está siendo viral en redes sociales. A ver, ¿tú crees que sea acoso sexual, Manuel? O de plano que sea como... Mira, cuando es este tipo de deportes que hay mucha emoción y que hay mucha adrenalina, a veces a uno se le va como la forma. Pero yo no veo que sea como tipo acoso, ¿no? Y es eso que yo tampoco... Mira, yo también siento que no... Yo, o sea, pero obviamente hay opiniones diferentes. Ya la opinión y la verdad la tiene él. Obviamente con qué intenciones... Más bien la tienen ellas. No, pero me refiero, o sea, ¿él con qué intención la está haciendo? Él es el único que sabe. Obviamente las demás personas, pues ya dependiendo de cómo lo sienten. La cosa aquí es de que siento que es más por la adrenalina. Yo me sigo quedando con eso, ¿eh? ¿Tú, Alexis? Estas son... Pues estoy como a la mitad. Ahorita les voy a decir por qué, pero esas son las palabras que estaba expresando el directivo. Vamos a escuchar. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal, y para nada, repito, con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonia, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Pues ahí lo tiene... Yo creo que la última palabra la tienen las chicas, ¿no? Porque también uno no es tonto, entonces sabe con qué intención, a lo mejor la miradita, el toqueteo y eso, y ellas son las que deben de poner el alto y de denunciarlo. Claro. Y que también si nos vamos a la comunicación no verbal, también expresa mucho a través de sus movimientos, los movimientos que está haciendo, que está muy nervioso, el que no siempre mantiene la mirada fija como tal, viendo a la cámara, el que sí se pone como nervioso en cuestión de cuando está levantando las cejas. O sea, son muchas cosas que obviamente ya los expertos van a detallar y si es necesario que a lo mejor ponga una denuncia, pues ya la tomarán en cuenta las chicas. Efectivamente, aquí yo estoy como a la mitad, porque sí es una realidad que al momento de estar viviendo una final de más, si te pones eufórico, ha pasado inclusive entre jugadores, por ahí un caso en especial de un portero italiano donde besó a su compañero en la boca hace años, pero fue por la euforia. Pero ese beso fue de media hora. No, 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 no. Pero fue por la euforia. Acá el caso está en que no es la primera vez que hace ese tipo de cosas el directivo, el presidente de la Federación Española, por ahí empiezan a salir más videos de otras chicas en equipos, donde a lo mejor las está abrazando y demás, entonces, pues hay un caso muy especial, por ahí Jenny Hermoso ya se hizo presente, dijo que ya está actuando con sus representantes y vamos a ver qué pasa. También se dice que puede ser despedido este próximo viernes, entonces ya veremos qué pasa con Rubiales. Y ya para pasar a otros temas, porque también hoy se vive los cuartos de final de la Libertadores. Vamos a ver los partidos que se vienen. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Muy, muy buenos partidos se vienen este fin de semana en la Libertadores. El día de ayer se jugó Bolívar ante el Internacional, donde Ener Valencia hizo el primer gol. Y hoy tenemos dos buenos partidos, el caso de Pereira enfrentándose a Palmeiras y el partidazo que no se pueden perder entre Boca Juniors y Racing, recordando que esto es por parte de los cuartos de final. Por ahí también tenemos el partido entre Fluminense y Olimpia el día de mañana. Buenos partidos vamos a tener entre hoy y mañana. Para que no se lo pueden perder, les reitero, el partido a ver es el día de hoy entre Boca y Racing, ambos equipos argentinos que han llegado muy bien. Vamos a ver cómo les va en los cuartos de final. Y pues ya para finalizar, también videos virales que se han vuelto en un revuelo. Ustedes también, compañeros, amigos, sabrán que el paso del huracán Hilaria ha dejado a lo mejor desperfectos en todo lo largo de la costa. Y algo que no se salva es por ahí en Los Ángeles, el estadio de los Dodgers, el estadio de béisbol. Vamos a ver cómo quedó, porque quedó bastante dañado, por así decirlo. Vamos a verlo. Ese circulito que se alcanza a ver ahí es el estadio de los Dodgers. Está inundado por las afueras. Se dice que también empezó a meterse agua dentro de los vestidores y demás. Son imágenes muy... Muy fuertes, ¿eh? Llamativas. Vean nada más. Ese es el paso del huracán y pues ahí se ve inundado el estadio de los Dodgers. Y pues, bueno, pasando a otras videos también virales, hace unos días se hizo un poco peculiar, ¿no? El hecho de que le pidieran firmar a un jugador del Real Madrid, el caso de Jude Bellingham. El jugador no habla español. Eso para empezar. Y como segundo, no habla muy bien español, apenas está empezando. Pero una aficionada se acercó a él a pedirle que le firmara una playera con un nombre, pero el jugador como que no entendía. Así que vamos a verlo. V. I. I. Y una I. Esta. Y esto también. Esto es una I también. Bueno, está bien, está bien. B. 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 No, no, aquí. B. B, E, N, 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 I, T, 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 T. No, no, vení, tu firma. Oh, sí, 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 sí. Ok, ok, gracias. Dale, escucha, espérate. Cuando lo hicimos a mí, trae una foto. Pues ahí lo tiene, yo sí hablo español ni yo le entendía a la señora que quería escribir, pero bueno, eso no yo diría. Ay, es cuando la gente no abre la boca. El pobre ya escribió las letras como yo escribía los números en las ecuaciones. No salía ni por dónde. Muchísimas gracias, Alexis, por estar con nosotros. Tus redes sociales. Alexis Arias en Facebook y en Instagram. Síganlo, estoy segurísimo que les va a gustar el contenido que comparte. Vas en la aplicación azul. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. No, ¿cuánto comes?